Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Soy José Ignacio Márquez y soy el jefe de cocina del Barça Plaza de Porreras y hoy haremos un platito con caballa y espelta. Ahora para comenzar vamos a sacar los lomos de la caballa. Hemos elegido la caballa porque es un pescado que es bastante económico en temporada. Es un poquito seco, pero lo vamos a hacer en una tempura para que veáis que no es nada difícil y puede salir igual de jugoso. Este corte que hacemos así ahora es para quitarle la espina central, que se quita así muy despacito y sale entera. Lo vamos a marinar con un poquito de lima, sal de aceitunas y un poquito de aceite de oliva virgen. Pasamos a ponerle la sal de aceitunas. Y por último, aceite de oliva virgen y tapado y lo reservamos en la cámara. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar las verduras que vamos a utilizar para el wok. Para mí lo que me gusta es limpiar la nevera. Es decir, que si tenéis verduras que podéis utilizar no hace falta que sea la cebolla roja, no hace falta que sean shiitake, pueden ser champiñones, etc. Cortamos, los cortes tienen que ser de cada verdura, tienen que ser con un grosor determinado, ya que los vamos a saltear todos al mismo tiempo. La zanahoria la haríamos un poquitín más fina, para que cuando lo salteemos todos se cuezan al mismo tiempo. Muchas veces, al hacer las cocciones que hacemos largas, pierden muchas vitaminas y muchos minerales. Y lo que queremos nosotros es que se conserven, ya que el plato se hace para una alimentación, no solamente para llenarse el estómago. Para hacer la tempura, la vamos a hacer de una manera muy fácil, muy sencilla, sin cara de huevo, sin sobre ni nada. Vamos a utilizar dos tipos de harina. Una que es la harina de trigo normal y otra harina de maíz. El volumen tiene que ser el doble de la de maíz por una parte de la de trigo. La pondríamos en el bol, dependiendo de la cantidad que queramos hacer para los invitados que tengamos y demás. Le voy a agregar un poquitín más de la sal, para lo que no haya cogido la caballa, se lo agregaremos con esto. ¿De acuerdo? La mezclamos y es muy sencillo. Ya tendríamos un vasito con agua muy muy fría, que es uno de los trucos que tiene que haber para que la tempura le salga luego con un hinchado. Esto se va haciendo a ojo. Siempre es mejor poquito probar hasta que tengamos la textura idónea. Una vez que ya lo hemos marinado y lo metemos en la tempura, pasamos a freírlo. Hay que escurrirlo un poquito para que no tenga demasiado exceso. ¿Vale? Lo tiramos con cariño y siempre tirándolo hacia el otro lado. Pues si salpica algo de aceite, que vaya hacia la otra parte. Esto con dos minutitos en el aceite, ya lo tenemos listo. Y ahora, ya pasado este minutito y medio, sacamos. ¿Veis? Sale toda la grasa y queda súper bonita. La dejaremos aquí escurriendo, es lo que salteamos la verdura. Una de las cosas más importantes para hacer el wok es que esté bien caliente, para que la verdura no tarde nada en hacerse. Ahora vamos a meter el chorrito de soja, que va a hacer que los vapores hiervan un poquitín más la verdura. Un poquitín de suichiri, como a mí me gusta mucho, lo voy a echar un poquito más. La espelta que ya teníamos servida en la proporción necesaria. Salteamos un poquito, rápido porque la soja no se nos reduce demasiado y aporte demasiada sal. Y esa espinaca que habíamos dicho que la íbamos a poner a última hora. Bueno, y aquí tenéis el plato terminado, con ingredientes un poco novedosos, un poco distintos, que se salen de lo normal y que cualquier persona puede hacer en su casa. Espero que os guste y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. Gracias.